¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un mar en vial llenó mi vida de tú ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? No me acordaba impaciencia, no tengo que esperar Tu mirada más, no sé, no sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó, pero de ti me Parents No sé explicarme qué pasó 100 mil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.